como están señores aquí me varios sugerencias me han dicho y me han pedido que como se se arma la caña para como yo hago para yo como yo lo uso pero otra persona tiene encontrado otra otra forma de hacerlo a mí me ha funcionado esto por el momento ok vamos a simular de que esto es lo que viene de la caña de la vara entonces yo utilizo unas cosas que son en español no sé cómo se llama son promos por el corredor en inglés se llaman slider que son estos que están aquí mismo la función de esto la siguiente tú tienes que abrir así con una pinza algunos son un poco difícil hay otros que son más mucho más fácil pero éste abre así aquí en los callos por la corriente que hay siempre se utiliza plomos de 6 onzas o 5 y dependiendo dónde está si está en una plataforma como ésta puedo usar hasta 6 5 hasta 4 dependiendo de la corriente pues si es un puente que es mucho más fuerte porque más entre los pilares se utiliza un número 8 ok vamos a ponerlo con un número 5 estamos así tiene esto va incrustado aquí poco a poco lo van poniendo y esto cae como un canal mira cómo queda qué pasa una vez que esto queda aquí así la línea que es la que viene de la vara prácticamente de la caña la va metiendo por aquí esto queda mira rodando de manera que el plomo quede en la y porque ponemos esta pelotica porque muchas veces hay orificios de estos sliders que son muy grandes y el plomo tiende o sea el anzuelo que va de este lado desde lo que la mano el libro de la parada tiende a pasarse para allá por eso es que se ponen estas pelotitas que es como un seguro para que no para que ve esta propia esta función pero cómo queda sé claro de esta punta que está aquí se va a poner lo que llamamos creemos pasavueltas en otros países les llaman otro nombre que ya no recuerdo ok usted pasa esto por aquí de la parte recuerden que es la que viene de la caña hacen el nuevo que ustedes más les guste con lo que ustedes están más seguros porque muchas veces la gente desmañosa le gusta su su truco y sus nudos y sus cosas total que eso se respeta con tal lo que diga que te funcione con este nudo que hago yo aquí está bien asegurado ahora de la línea como les dije ve cómo queda esto que no pasa no pasa miente como queda entonces de aquí viene lo que llamamos la parada que es algo así viene sacamos otro del mismo de la misma parada que hicimos aquí de esta viene otro nylon como más o menos yo utilizo de la separación del plomo ok a a la parada está por lo menos un metro porque cuál es la idea de eso que cuando el plomo cae en el fondo como se utiliza canada viva le das la oportunidad a la canada de nadar y esto se va moviendo así en esto en el blog y esto se va moviendo así ahora por el pescado come pecado siempre aquí por lo menos tienen la tendencia de comer y correr esto sube y rueda ya con el momento que esto tranca ya el pescado está prácticamente enganchado porque los anzuelos que se utilizan son estos este es el nuevo anzuelo que ha salido que se llama el anzuelo del círculo y está el normal que es éste que dicen el jota el j-hook y esto es un círculo de anzuelo cuál es la diferencia de esto esto es para canada viva sirve pero también muchos pescados dependiendo de la especie que tamaño se los tragan y cuando somos especies que son pequeñas y necesitan cumplir con las regulaciones de su tamaño para puerto llevar muchas veces se lo tragan y todo tratando de sacarlo ya lo puedes matar y eso nos lidera ya es que vuelva al agua y tener que tenga chance de crecer para entonces más un futuro agarrarlo este es este anzuelo es diferente este es lo cuando el pescado está corriendo que siente el peso en plomo están suelo va subiendo por la garganta y llega un momento que se encaja en el labio del pescado saca la hora que si el pescado está fuera de medida o tiene otra otra dimensiones o dependiendo de la especie puedes quitar el anzuelo y el y el pez no muere no puede ser el agua otra vez esto es lo mejor que ha salido en el mercado ahorita lo que llaman el el anzuelo de círculo ok así es como lo hago me ha resultado mucho este vuelvo y repito a mí mucha gente tiene otros este formas de de pescar diferentes técnicas diferentes cosas así que por lo menos espero que otra vez espero que le sirva lo que le estoy diciendo y bueno buena suerte pescando y con sus comentarios si tienen otra pregunta yo con mucho gusto se las respondo cuídense mucho nos veremos en una próxima oportunidad y y y y y ¡Gracias!